La jueza del primer juzgado de la instrucción de Santiago, Clara Vargas, ordenó apertura a juicio contra Ambiorix Nepomuceno Rodríguez por la muerte de la abogada Paola Languasco. La magistrada Vargas valoró todas las pruebas del Ministerio Público y extendió un año más de medida de coerción. Andy Espino, representante legal de la familia Languasco, dijo que están satisfechos con los resultados emanados por la jueza, donde acogió todas sus peticiones, así como la del Ministerio Público. A principio, cuando me cuestionaron de que si yo estaba confiado, yo le decía que sí, porque es que la acusación cumplía con todos los requisitos probatorios exigenciales para enviar al imputado a juicio. Y ciertamente, lo que yo le vaticiné en el día de ayer, pues, asimismo lo ha corroborado el tribunal. Si usted verifica, el tribunal acreditó todos los elementos probatorios y lo envió para que sean ponderados en el juez del fondo en contra de ese imputado. En tanto que el padre de Paola, el también abogado Leopoldo Languasco, manifestó que solo espera que en el juicio de Ambiorix sea condenado a 30 años de prisión. En mi entendimiento, yo creo que lo tienen preso en La Vega, en el pinito de La Vega. ¿Cómo se siente usted luego de la medida? ¿Cómo está la familia, los hijos? Bueno, tú sabes que eso no cambió la vida de nosotros, esa situación. Pero me siento bien con esta decisión de la magistrada. ¿Qué esperan ustedes en el juicio de Ambiorix? Que le metan los 30 años de ley. Que debieran no dejarlo salir nunca porque si sale de ahí va a salir a matar. Eso es lo único que él sabe hacer. No tiene otras cosas que hacer. El imputado, al salir de la audiencia, alegó su inocencia y en medio del pasillo del Palacio de Justicia de Santiago, vociferaba de que nunca le haría daño a una mujer porque tiene tres hijas. La abogada fue ultimada en el mes de abril del año 2015 y su cuerpo hallado con varios disparos tras 19 días de búsqueda, envuelto en una funda plástica en una alcantarilla del Residencial Jardines del Norte, en este municipio. Por el crimen cumplen 20 años de prisión Cristino Antonio Mármol, conocido como Franklin, y Lariel Alejandro Richardo Marte, alias Colita, quienes fueron encontrados culpables de asociación de malhechores y actuar en complicidad con Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, acusado de ser el autor material e intelectual del asesinato de la jurista.